Muy buenas a todos, en el día de hoy os mostraremos los mejores 6 altavoces inalámbricos del mercado. Esperamos que os gusten. En el número 6 tenemos este altavoz inalámbrico con Bluetooth y con una batería de 12 horas de duración, bocina grande de 1,5 pulgadas. Con una potencia de 5 vatios, teniendo una potencia y sonido alto. Transmisión inalámbrica con un alcance de 10 metros. IPX5 a prueba de agua, se puede lavar con agua sin cualquier daño. Recuerda que tienes los precios y links en la descripción. En el número 5 llévate tu música a donde quieras con el Super Bass, ya que se conecta de forma inalámbrica a tu teléfono, tablet u otro dispositivo Bluetooth, para que puedas escuchar tu música o vídeos cuando quieras y donde quieras. Además, también podrás recibir llamadas mediante el Manos Libres Incorporado. Tiene radio incorporada y lector de tarjeta para que escuches tu propia música, MP3, sin necesidad de ningún otro dispositivo. Tu música irá dentro del altavoz. Solo pesa 0,23 kilos, es lo bastante pequeño y ligero para llevarlo a donde quieras sin problemas. Su diseño compacto y robusto permite colocarlo en cualquier parte. La batería recargable de litio ofrece hasta 5 horas de reproducción y se puede cargar mediante cualquier fuente USB. Cuando estés en casa, deja el altavoz conectado a la carga para que puedas escuchar sin parar y cargar la batería al mismo tiempo. Así estarás siempre listo para acompañarte. Compatibilidad universal por Bluetooth o por cable auxiliar con todo tipo de dispositivos móviles. También para ordenadores con el cable de salida de audio o con conexión Bluetooth. Mac o PC. 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 4. En el número 4 tenemos este altavoz de Sony que nos ofrece una experiencia de sonido potente, profundidad e intensidad en graves y claridad vocal. Altavoz portátil resistente al agua, al polvo, al óxido y al agua salada con hasta 24 horas de batería. Haz tu fiesta aún más grande, conecta hasta 100 altavoces inalámbricos compatibles o haz estéreo Pair. Ilumínalo todo y mueve tu esqueleto con el altavoz customizable y multicolor. Carga tu smartphone directamente desde tu altavoz. Ilumínalo todo y mueve tu esqueleto con el altavoz. En el número 3 veremos este altavoz con una calidad superior de sonido. Disfrute de tu música con dos drivers de 6 vatios de estéreo claro y melodioso y ofrece sonido inmersivo realmente con alta definición y bajo potente. Tecnología Bluetooth 4.1, rápidamente pares en cuestión de segundos con un rango de hasta 33 pies. Automáticamente reconecta al último dispositivo utilizado. Nacido para las actividades al aire libre. Donde sea que esté de fiesta, trotando, acampando, caminando, en bicicleta u otras actividades al aire libre, disfrute de un sonido estéreo de rango completo y bajo impresionante. Tiempo de juego extendido. 12 horas de tiempo de juego de la batería de litio-ion de alta capacidad de 2200 miliamperios en un nivel de volumen del 60%, solo 2 o 3 horas para cargar con el cable micro USB incluido. Su cáscara de silicona duradera e impermeable se protegen contra el agua y el polvo. En el número 2 este altavoz con sonido estéreo con dos drivers de 10 vatios ofrece sonido claro y melodioso de gran alcance. Le ofrece excelente experiencia de escuchar música. El altavoz Bluetooth portátil le ofrece sonido bajo fuerte y dos drivers de subwoofer. Tono claro, triple bueno, bajo fuerte para todas canciones. Tiempo de trabajo de 30 horas con 4400 miliamperios con pila de litio incorporada. Se puede trabajar 25 horas en volumen al 70%. Micrófono incorporado. Ruido eliminado. Se le hace manos libres. La prueba de salpicaduras impacto. Impermeable nivel 5, resistente a impacto. Diseño portátil para llevarse donde quiera. Transmisión Bluetooth y auxiliar, se conecta fácil a todos los dispositivos. Si te está gustando suscríbete. Nos ayuda a seguir hacia delante. En el número 1 este altavoz con un diseño único, las teclas de control táctil sensible con un diseño moderno le brindan una experiencia de uso increíble y amigable, y cambian fácilmente entre las tres opciones de reproducción de Soundbox. Calidad de sonido superior. Los altavoces Bluetooth portátiles le ofrecen un sonido potente de alta calidad y graves potentes sin distorsión. Perfecto para la oficina, la cocina, el patio trasero, el dormitorio, el automóvil y más actividades en interiores y exteriores. Equipado con una tecnología avanzada compatible con todos los dispositivos Bluetooth hasta 10 metros de distancia. El altavoz se conectará automáticamente al último dispositivo utilizado. Batería recargable de litio de 2.200 miliamperios incorporada que garantiza hasta 12 horas de reproducción a un 75% de volumen. Se recarga en tan solo 3 o 4 horas con el cable micro USB incluido. Dos Audio ha fabricado productos de audio competitivos durante más de 20 años. en king Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.